El cantante Manuel está loco de felicidad, pues nuevamente se convirtió en abuelo, pero ahora por partida doble. Uno de los pequeños llevará su nombre, se informa en distintos portales de noticias. El cantante está más feliz que nunca por la llegada de los nuevos integrantes a la familia Hacha, en Manuel. A sus 63 años de edad, está convertido en un ser humano realizado personal y profesionalmente. Giovanna su hija, quien ya tiene tres pequeños, dio a luz a unos gemelos, un hombre y una mujer, lo cual ha llenado de gran alegría a toda la familia Hacha. El hecho de que a uno de los pequeños le hayan puesto su nombre lo conmovió profundamente. Los amo, gracias por llegar a darme luz y calor, escribió al respecto la feliz mamá en sus redes sociales. Con estos dos pequeñines, el intérprete de la chica de humo y quiero dormir cansado, ya tiene siete nietos, cinco de Giovanna y dos de Alexander, en esta nota. Gracias por ver el video.